La CONACEC es una institución que se está desarrollando y cumpliendo metas que se les viene trazando. Ahora se ha aprobado un plan que tiene que ejecutarse, pero también la ciudadanía debe saber las cosas que se están haciendo y eso es lo que creo ya ha señalado el Ministro del Interior. Y sencillamente decirles a todos ustedes que nosotros vamos a apoyar todo lo que es el tema de la seguridad ciudadana. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, primero señalar que el gobierno, su gobierno, respalda totalmente las investigaciones que haga el Ministerio Público, se lo acabo de decir al propio fiscal de la Nación, al doctor Peláez, que ha estado también en la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Eso es lo que respaldamos nosotros. Y queremos darle el mensaje a todo el pueblo peruano que nosotros estamos justamente con banderas reivindicativas de seguridad, de lucha contra la corrupción, de darle estabilidad, tranquilidad al país, crecimiento económico, pero sobre todo desarrollo e inclusión social. Es en ese marco en el cual el gobierno, vuelvo a repetir y reiterar, respalda lo que es la investigación que tiene que hacerse en el Ministerio Público. Saludamos que el Congreso, a través de su presidencia y la Comisión de Ética, haya tomado, como se dice, acción inmediata sobre este tema, que nosotros vamos a estar atentos también y que debemos esperar los resultados y de acuerdo a los resultados de la investigación del Ministerio Público, cada quien asuma su responsabilidad. Presidente, el señor Echejar en su momento dijo que usted le había entregado su respaldo, ¿es correcta esa información? Nosotros hemos entregado nuestro respaldo a la investigación que se debe hacer, que se indicó que debiera, que él mismo señaló que se iba a someter a esa investigación por una cuestión de transparencia y que hemos saludado. Y eso sí, señalamos que nosotros también defendemos el Estado de Derecho donde hay una presunción de inocencia, hasta que la investigación concluya. Bien. Señor Presidente. Perdón, no le escucho. Si me permite, estamos en vivo para RPP. Mientras tanto, ¿usted no va a solicitar la renuncia del señor Omar Chejade? Vuelvo a repetir, creo que tenemos que esperar las investigaciones. Saludamos la decisión del doctor Chejade, el congresista Chejade, para someterse a las investigaciones, nos parece que es lo que se tiene que hacer. Respaldamos las investigaciones que tienen que darse. Eso personalmente se lo ha dicho al mismo, al fiscal de la Nación, al doctor Peláez, hoy día que ha estado en la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, y que al término de estas investigaciones, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Señor Presidente. 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 Señor Presidente. Esa es una decisión que creo que tiene que tomar el Congreso. Creo que la mesa directiva del Congreso y los portavoces deben tomar esa decisión. No me corresponde a mí como Ejecutivo, interferir en las decisiones soberanas del Congreso. Señor Presidente, otra pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca del último informe presentado por el jefe de espionaje de la DEA, acerca de que Perú ha sido puesto en primer lugar como el mayor productor de cocaína pura, y que el 45% le pertenece a sendero luminoso, y que hay una presencia, se ha detectado presencia de cárteles mexicanos? Bueno, primero, ese es un récord que, de ser cierto, nos debe entristecer, porque no es algo de qué sentirse orgulloso ser un país con una producción tan alta de cocaína. El problema que tenemos en el Perú es que también hay un fenómeno de consumo, es decir, no solamente estamos exportando, sino también se está consumiendo. Por eso es que estamos realizando una serie de acciones en las zonas productoras de cocaína. Esas acciones están dando una serie de resultados, como son incautaciones de pasta básica de cocaína, que ya ha superado la tonelada de insumos químicos, y además estamos desarrollando un plan de desarrollo en las zonas, particularmente del BRAE y del Alto Guayaga. Hemos hecho también un recorrido personalmente, he ido a la zona, a la región Loreto, para verificar, informarme y verificar también la cantidad de hectárea de sembríos de hoja de coca que se estarían dando en esta zona. Es importante buscar políticas de desarrollo alternativo para que nuestra población cocalera encuentre en el cultivo alternativo una forma de vida distinta a estar involucrados en una economía muchas veces ilegal o informal. Buen día, señor presidente. Marita Samanés, de Diario 16. Dos preguntas concretas. La primera es si conocía usted o no la agenda extraoficial de su vicepresidente y por qué se aplicó la sanción de sacar a Del Castillo cuando ocurrió la reunión de la suite. Si conocía o no sobre la agenda extraoficial de su vicepresidente. Y la segunda es por qué se aplicó la sanción de sacar a Del Castillo por las reuniones de la suite y no con el vicepresidente Chejade. Ah, no, no sabía, no tenía conocimiento de eso. No tenía conocimiento absolutamente de eso. ¿Se aplicaron la sanción de Del Castillo en la reunión de la suite? ¿No la aplicarían ahora con Chejade? Estamos en un Estado de Derecho. Yo creo que en las zonas donde no hay Estado de Derecho, Sendero Luminoso aplica el juicio popular. ¿Usted quiere juicio popular o quiere Estado de Derecho? Tenemos que definir las cosas. Yo quiero Estado de Derecho. Y creo que eso es lo que todos debemos respaldar. Y eso implica fortalecer las investigaciones que se hagan. Eso implica que el compromiso del gobierno es que se respetará el resultado de las investigaciones y cada uno asumirá su responsabilidad. Creo que eso ayuda a que todos nos sintamos tranquilos de que acá no hay juicios populares. Acá queremos la ley, queremos el orden y la justicia. Todo con transparencia. Y yo les agradezco a la prensa su labor de fiscalización, porque eso nos ayuda a nosotros a corregir las cosas. Y tengan ustedes la plena seguridad de que nosotros no aceptamos ningún tipo de irregularidades. Pero con la misma énfasis y firmeza también señalamos, nosotros no podemos hacer juicios populares. Y tenemos que respetar la presunción de inocencia que todos ustedes tienen y toda nuestra población tiene. Pero eso sí, reitero, personalmente le he dado las garantías, le he dado todo el respaldo al Ministerio Público a través del Fiscal de la Nación para que actúe como tiene que actuar. Muchas gracias. 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 Gracias.